Parasaurio, tururú, turú, está trompudo, tururú, turú, no lo quieren, tururú, turú, el parasaurio El lobito, tururú, turú, está cochino, tururú, turú, no se baña, tururú, turú, qué marrano El de Braitú, tururú, turú, el omega, tururú, turú, valen caca, tururú, turú Puerca, 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 Puerca Defiéndeme, Badi, Badi, defiéndeme Atrás, Puerco, atrás, atrás, Puerco, la maceta, la maceta, la rompe, la rompe, no, es la única que tenemos Si la rompe ya valió, hay otro tigre y dientes de sal de Chihuahua Oigan, ¿ya vieron que le pegan y no se mueve? Sí ¿Vieron que al tigre de un tren de sable le pegan y se queda así como que ya no se... se puede mover? Ya sé Como de... ¡Auch, ouch, ouch, ouch! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark de Solá... ¿Por qué tu boomerang salió volando para atrás? No sé Yo claramente vi que salió volando para atrás en vez de para adelante ¿Neta? Oigan, ¿qué clase de fuerza de gravedad es esa? Omega, eres todo un experto... no sé si es el cactus que tienes en la entrepierna o qué, pero... Eres todo un experto con el arte del boomerang, ¿eh? Valiosísimo el boomerang, yo soy Epsilon de Narnia Y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en esta serie llamada Ark de Soláción Me miran con mi hombro frío, triste y vacío porque justo hace unos minutos, antes de presionar el botón de grabar... Me lo acaban de linchar, que ni siquiera tengo la menor idea... Ay, ¿qué debe de decir, no? Bueno, la cosa es que me lo mataron y Buddy pues no fue lo suficientemente rápido como para defenderlo... O sea, sí lo mató al que me mató a mi Timmy, pero después de que ya se lo habían linchado... Así que, Timmy número 25, donde quiera que estés... Te extraño, mijo, te extraño... El día de hoy continuamos en donde lo dejamos y estuvimos... ¿Qué estuvimos haciendo en el capítulo anterior? Ah, sí, es cierto... Fuimos por los parasaurios... ¿Por qué hay una piedra en frente del ranchito, Chihuahuas? Miren, construimos este corral... Donde, pues aquí vamos a guardar a los dinos por lo mientras... No lo hagas enojar, Omega, no lo hagas enojar... De aquí vamos a guardar a los dinosaurios por lo mientras... Aquí están todos formaditos, tranquilos y contentos... Oye, y si también vamos a ese, nos serviría para el capítulo de hoy, ¿eh? A ver, a ver... A ver, vamos a darle un boomerang... A ver, déjenme ver si se puede hacer la silla de este... ¿Cómo se llama? Morelatops, no sé... Morelatops, déjenme ver si podemos hacer la silla... Sí, sí se puede... Sí se puede, hay que darle... Hay que darle... Todos en la cholla... Todos en la cholla... ¡Denle, denle, 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 denle! ¿Alguien sabe con qué se tamea? ¿Alguien sabe con qué? ¿Alguien sabe con qué? ¡Vamos, se muere! No, todavía no, todavía no, no... Tranquilo, si los globos no se mueren con eso... Imagínate este... ¿Qué ley de la física es este? Estaría muy roto, ¿no? Creo que se tamea mejor con... Con los limones... Sí, pero no nos vamos a gastar nuestros preciados limones en esta porquería, oye... No, no, escasean, son más valiosos que el oro en este punto... De hecho no hay oro en arca, ¿por qué? No tiene agua... ¿Por qué carambas no hay oro en arca? ¿Alguien me explica? ¿Por qué no hay? No lo sé... Pero no tiene agua... Pues tiene cero de 750 de agua... O sea que lo agarramos con sed, ¿no? ¿Eso quiere decir? Sí, por eso andaba medio menso... Beber agua, mira, dice beber agua... Pero pues obviamente no nos deja porque está vacío el pobre... Lo agarramos con... Lo hubiéramos agarrado uno con tanque lleno, chihuahua... ¿Por qué agarramos a este? Porque estaba aquí enfrente... Morepaco se va a llamar... Morepaco... Morepaco... Ese es el nombre de esta criatura gigantesca... ¡Otra vez! El nombre de esta criatura gigantesca... Venga, cheparca, Morepaco... ¿Ya viste las caquitas que hace? Venga, cheparca... Tremendo animalote y velas caquitas... A lo mejor está estreñido, ¿eh? ¿Quién sabe? Puede ser... Puede ser... A ver, déjame... Déjame, le hago una... Una... Una revisión... Déjame, le hago una revisión... Este... ¿Cómo se le llama? ¿Está estreñido? Oye, ¿estás estreñido? A ver, déjale checo... Nada por acá... ¡Atrás! Oiga, ¿está estreñido? Pues no, dice... Ah, o sea, llene el... O sea, es que si le ponemos... Salves una... Un odre con agua... Él se llena... A ver, déjame ver... Le voy a llenar su inventario con agua... ¿Traes odres? ¡Uy, sí se lo tomó! Y ya tiene 99 de... 750... A ver, déjame... Lleno a los demás... Llénenlo, llénenlo a este gordito de agua... Llénenlo, llénenlo... Porque el agua es vida... Así se vio en el comercial... Y yo le creo al comercial... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Como que esto está bugueado, ¿no? Oigan, creo que lo glitchamos... ¿Qué? ¡Ah, no! Se lo toma y se lo regresa... Sí, 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 ya vi... ¡Ah, caray! Ya vi qué es lo que está pasando aquí... Se lo toma y se lo regresa... ¡Qué roto, ¿no? Ya se llenó, ya se llenó, sí... Ya déjenlo, pobrecito... Oye, ¿nos puede servir para la aventura de hoy, eh? Déjenme ver cómo se hace su silla... Su silla, si no me equivoco... No, la podemos hacer aquí... ¡Bien! No necesita herrería... Necesitamos 80 de fibra... 30 de madera... Y 140 de... Yo tengo todo, eh... Yo tengo todos los materiales justo en mi inventario... Me quedé pobre, pero no me importa por el Morelatops... Creo que lo vale... Lo que no sé... Es si el Morelatops, al igual que el Odre... Se le va vaciando poco a poquito el agua... Hay que irlo viendo, ¿no? No creo... Porque si no yo se le hubiera vaciado poquito... No, pero pues como sabes que no le dura más que al Odre... Porque supongo que él en algún momento debe tomar agua, ¿no? Él en algún momento tiene que tomar agua... Y pues a lo mejor se la bebe de la joroba que trae... A ver, tómele... Que trae ahí... A ver, a ver... Pero no tengo ese... No puedo, de hecho, de beberle... No, pero meto unos fregadazos que no me ha caído... Yo creo que sí ha de tomar agua... Si tú lo tienes montado, ¿no? Debe de tener una función para que él... Para que él llene su tanque... Desde ahí... Mira, ya tomó, Mega... Ya tiene 740 de 700... Ah, ¿tú le tomaste? Yo le tomé agua... Sí... Ah, ok... Yo no... ¿Por qué no me deja? Beber agua... Está lleno de agua... Ah, ok... Es que tienes que dejarle apretada la E, ¿verdad? Yo pensé que nada más era acercarte y ya... Pero no... Es dejarle... Apretada la E... Yo tengo dos calditos en mi refri... Para el calor... A ver si nos sirven de algo... ¿Saben qué es lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy? ¿No qué? No tienen ni la menor idea, ¿verdad? Ni la más mínima de las ideas... Pero hoy nos vamos a incursionar... En una aventura, señores... Tenemos descubierto únicamente el 30% del mapa, más o menos... Más o menos, tenemos como el 30% del mapa... Y nos vamos a incursionar en una aventura... Para investigar lo que hay cerca de aquel obelisco... ¿Ven ese obelisco de allá? Ese de allá... ¿Cuál de todos? El de allá... El que estoy apuntando... ¡Allá! Ese obelisco tenemos que ir hacia aquel territorio... Para investigarlo y así poder saber... Porque este mapa no lo conocemos... Digo, el de la isla sí lo conocíamos... Como que ubicábamos bien... Dónde había cada cosa... Y todo lo demás... Pero este mapa no lo tenemos ubicado, ¿eh? No sabemos... Dónde hay más metal que en otro lugar... Dónde hay... Eh... Bueno, lo que sea... Hay muchas cosas que todavía no sabemos dónde está... Entonces es bueno que vayamos... Oye, ya deja el morelato... Caray, me estás moviendo la cámara... Ya bájate... Ya me marié de tanto movimiento... ¡Oh, que la...! ¿Qué te estoy diciendo? Ya déjalo ahí tranquilo, hombre... Ya desahogaste tu ira con el pobrecito morelato... Que nada te hizo... Ah, bueno... Siempre agandallándose... Siempre agandallándose a los que nada le hacen... Corazón negro, mega... Conocido por todo el mundo... Ese nombre ha dado la vuelta a toda la humanidad... Le vamos a poner vida, yo creo... Porque lo más importante ahorita es que tanqué... Ahí va... Supongo que se le puede aumentar la cantidad de agua... Que puede llevar... Y con... De hecho, no... A ver, la cantidad de agua, ¿dónde está? No, no la tiene... Ah, caray... Creo que... ¿Y cómo le hacemos para...? O sea, que solamente puede llevar esa cantidad de agua y ya, ¿no? Es lo que me estás diciendo... Que solo puede... Ah, pues qué pobre... Estás bien pobre, morelato... Yo pensé que podías aumentarte... Ya me hacía yo llevando 40 mil galones de agua y la fregada... Pero no... Todo parece indicar que es un pobre morelato... Que no sirve para nada... Entonces... Nos vamos a ir... A aquel obelisco... Y para eso nos vamos a llevar al morelato... Porque no sabemos si hay agua de aquel lado... Entonces llénenle el tanque... Tanque lleno, por favor, Omega... Tanque lleno, por favor... Agarramos a nuestros lobos... A nuestros lobitos... Y nos vamos a dirigir a aquel territorio... A ver qué nos encontramos... Nada más que nos vamos a ir despacito... Porque pues... El morelato no se puede quedar atrás... Aparte no aguanta tanto como los lobos... Le vamos a decir que nos siga... Y nos lo vamos a llevar... Tranquilos... Tráiganse a los lobos... Omega... ¿Ya agarraste tu lobo? Ya mi lobo tiene skin de Frankenstein... Mira... Ahí tiene una tubería atravesándole el cráneo... Todo el loco... Ahora sí estamos listos... Omega... ¿Dónde estás? Diego de Bray... ¿Sí? ¿Qué hubo le... ¿Tú a dónde fuiste? Carne... Ah... Mira... Otro... Sí, claro... Síndrome de Bray... Lo dije... El síndrome de Bray... Ah, caray... ¿Qué hubo le...? Me chocó... Ya se... Pero dice que ya se aturó el morelato... Se aturó con todo y todo... Ya se aturó... ¿Es rápido el morelato? ¿Sí? Pues sí, pero está menso... De nada le sirve la velocidad... Si está menso... Digo... Mi doedicurus también es rápido... Pero pues está medio sopengo para seguir... Ahí vamos... Vámonos... Hacía como que al pasito... Porque el morelato... Sí, se atora con cualquier cosa... Entonces vamos a buscar como que la zona en la que no se puede atorar... Por ejemplo, aquí en vez de irnos por la derecha... Nos vamos por la izquierda... Es que está pachoncito... Por este lado... Sí... Por este lado... ¿Estás pachoncito, morelato? No, la verdad estoy gordo... Ok... Con eso... La sinceridad... Basta y sobra para ser parte del clan Epsiliano... Tú sígueme... Morepaco... Sígueme... Oigan... Uno se quedó ahí... Ok, ya... Escucho un ruido... ¿Es el viento? Yo creo que sí... Creo que sí es el viento lo que se escucha... Muy bien... Hasta el viento tiene miedo, Mega... ¿Quién sabe quién nos vamos a encontrar en él? Mira ese morelato... ¿Quién sabe de quién corre? De una puerca... Échense a la marrana esa... Vamos, tribu... Vamos... Bien... Ay... Dije a la puerca, no al morelato... ¿Qué pasó? Se lo reventó el de Bray... Sí, pues ya sé... Siempre... No sabe seguir indicaciones de este men... Nunca... A ver... Por este lado creo que la podemos librar más fácil... Por acá... Está haciendo ruido ya... Mi jerbo... Híjole... Y no nos trajimos los caldos, Chihuahua... No nos trajimos los caldos, caray... Valeo... Y ese ruido es de... Y ese ruido es tormenta de calor, eh... No, pues me lo van a matar... Me lo van a matar... Ya tengo demasiados en mi conciencia como para llevarme otro... De todos modos traemos los suyos para que nos avisen... Con permiso... Es que iba pasando, joven, lo siento... Digo, no... No pienso avanzar dos centímetros a la izquierda nada más porque usted está enfrente, hombre... No... No... Ah, híjole... Ok... Ok... Defiendan al moremore... Defiendan al moremore... Defiendan al moremore... No se preocupe... Señor... Megaterium... Señor Megaterium ya... ¿Cómo se llama este? Paraceraterium... Señor... Señor Paraceraterium ya llegó su salvación... Su salvación... Perezoso rojo... Perezoso rojo... Mira, aquí hay unos anquilos partiéndoselo a un puerco... Oye, esta batalla la tengo... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡No! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Adiós! Ok, 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 ok... ¡Me está pegando un! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡No, no, no! Ahí está. Ok... Ahí está, ahí está. Me pegó hasta el anquilosaurio... Ahí vienen los anquilosaurios, ¿eh? Al tiro... Sí, ahí vienen... Se los... ¡Ay, me metió uno! ¿En serio? Tío, ¿pero cómo me alcanzó a dar desde ahí, chihuahuas? Toto también. Por la colita. Pues sí, pero pues que no manche. ¡Ah, me quedé bulliado! ¡Ay! Ok. Ahí está. Camínenle, camínenle. Los ruidos de ese momento... ¡No manches! Ya me dejaron como He-Man. ¡Vale, gorro! ¿Y en calzones? ¡Vale, gorro! Bueno, está bien. No es como que me dé pena mostrar mis atributos. Aparte, así me da menos calor. Así me da mucho menos calor. Pero digo, no está de más... Si ahorita casi me matan con eso... Con esa tirada que nos dieron... Me voy a armar la armadura. Todo de cuero ahora sí, porque ni siquiera la tenía de cuero. Esto... Y los guantes de cuero. Ahora sí. Ahora sí, la situación la amerita. Esto acá. Esto acá. Y esto por acá. Y mi casco de narnía, ¿no? Lo vamos a poner por acá. ¡Eso! O sea, sigo siendo enano, pero soy de narnía. No cualquier enano, ¿eh? No cualquier enano. Oigan. ¿Es alucinación mía? ¿O esta palmita de aquí tiene como un coquito arriba, una frutita? ¡Oigan, me pego en el moronato! Sí, pero ya se lo lincharon. Se pegaban. No hay bronca, no hay bronca. Ya se lo reventaron. Oigan, ¿no ven ustedes que tiene como una frutita ahí arriba? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Súbanse! ¡Changos! Tenemos que encontrar un lago rápidamente. A vez del terror adelante, amigos. ¡Defiéndanse! Porque todavía nos falta como medio camino para llegar al obelisco. ¡Defiéndanme, defiéndanme, defiéndanme! ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Júbale! ¡Otro lobo verde! No sé por qué, pero... ¡Ahí está! ¿Cuánto bajó el morelato? ¿Vivien? ¿Vivien bajó como doscientos y pico de un guamazo? Con el azotón, ¿no? Sí, creo que sí. Bajó... Bajó un buen pedazo, ¿eh? Está pesado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está pesado. Sí se defiende, sí se defiende. Está bien, es justo lo que yo quería. Que se defendiera este men. Oye, tengo que tirar todo esto. No voy a tirar la queratina por lo del cemento. Por la cuestión esta del cemento me voy a dejar con la queratina. La quitina... Después nos puede servir, ¿eh? Nada más la carne es lo que voy a tirar. Las armaduras estas que no me sirven. Picos, hachas... Y carne. ¡Túbole! ¡Túbole! ¡Defiendan, defiendan! ¡Defiendan, defiendan! ¡Eh, le brincan al morelato! ¡Toma el aguamazo! No se metan con sus patotas porque sí se las parte, ¿eh? Sus patotas. Híjole, tengo un mal presentimiento. Siento que en algún punto de por aquí... O sea, vamos a estar caminando bien. Vamos a estar bien tranquilos caminando y de pronto nos va a salir un golem. ¿Verdad? Sí, lo presiento, ¿eh? Lo presiento. Aparte, la vida ya nos está disminuyendo por la C. ¿Por la C? Sí. Híjole, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Tirar, tirar, tirar. Tirar. Piel también. Pero me he morido así nomás. Sí, nos... ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Quién tenía un diablo espinoso? ¿Quién tenía un diablo espinoso? ¿Tuyo no, Mega? La verdad no me acuerdo. ¿Para qué te miento, carnal? ¿Quién tenía un diablo espinoso? ¿Quién tenía un diablo espinoso? Ah, chivabos. ¿Quién fue mío? ¿Alguien también un diablo? Yo no también ninguno. Yo también uno, pero se murió, según yo. Pues, si no se había muerto, ahora sí ya se murió. Si no se había muerto, ahora sí está bien muerto, Mega. Hay que ir por acá, porque aquí sí hay camino. De este lado sí hay camino. Espérense, espérense, espérense. Los cochinadas estas. Déjenme, le tendría que deshabilitarlo. Híjole, no. La sed está gacha, ¿eh? La sed está gacha. Tenemos que tener mucho cuidado, porque sí... Sí se está poniendo muy fuerte la sed. No manches, no manches. Me rodean, me rodean, me rodean. ¡Vamos, vamos, More, More! ¡More, Paco, dale, es un pichotón! ¡Dale, es un pichotón! No les diste ningún pichotón, More. ¿Por qué eres tan inútil? ¿Por qué eres tan inútil, eh? Amigos, amigos, amigos. ¿Qué pasó? Rápido. Atrás de nosotros está un Wyvern, ¿eh? ¡Oh, sí es cierto! Sí es cierto, y está muy abajo, ¿eh? Está muy abajo. Vámonos, 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 vámonos. Sí anda muy abajo. No nos ha visto. Oiga, el Morelatops se está peleando. No nos ha visto. ¿El Morelatops? ¿Dónde? Oye, sí es cierto. No manches. Ya, 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 ya. Está salvado, ¿no? Oigan, ese Wyvern, ¿qué pex? ¡Tómala! Alguien, alguien le está pegando. Oye, ya estoy yo a mitad de vida. Sí, yo también. No, yo ya estoy a punto de pelarme. Deja de eso. A ver. No manches, ya me voy a morir. Tenemos que hallar agua. Neta que ya me voy a morir. Estoy a punto de pelarme. Me pego un puerco, me pego un puerco, auxilio. Denle a la puerca, denle a la puerca, eso. No manches, estoy a punto de pelarme. Yo también estoy a punto de pelarme. Retirada, retirada. Corran, corran retirada porque nos pelamos. Si tienen carne, cómansela. Si tienen hierbas, tráguenselas. Si se pueden encuerar, encuérense. De hecho, póntelo de paja. Yo ya me encueré a ver si me resulta de algo, pero... No se hubiéramos traído la casita. Sí, de hecho, yo sí la traigo. De hecho, yo sí traigo una, pero hay que ponernos donde no nos ataquen. Aquí estoy bien. Aquí estamos bien. Dame la casa, dame la casa, dame la casa. ¿Ahí dónde está la casa? Aquí está. Bien, 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 bien. Híjole. Ahí está. Métanse. Métanse a la casa. No manchen, no da suficiente. No da suficiente protección, ¿eh? No manchen. ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No da suficiente protección! ¿Qué vamos a hacer? ¡Me estoy pelando! ¡Me estoy pelando! Ya me estoy muriendo. No me defiende, no me defiende la casa esta. No me defiende la casa esta. Ya me voy a morir. Métanse a la casa de campaña, métanse a la casa de campaña. ¿Quién no está en la casa de campaña? ¿Y Omega dónde está? Estoy aquí. ¡Ay, ya se me quitó! ¡Oh, qué buena! ¿Si estás en la casa de campaña? ¿No estás? No, ya me mataron. ¿Y por qué no te metiste en la casa de campaña? Les estoy diciendo. Porque no acabo, no los vi y me fui. Se me quedó atrás. Se me quitó a mí también. Chihuahuas. Y justo cuando se quitó. Y justo. ¡Oh! ¡No! Otro gerbo que muerde el polvo. ¿Por qué, chihuahuas? ¿Por qué? ¿Por qué nos están pasando tantas desgracias? Y el Omega le van a matar su lobo, ¿eh? Porque no sabemos ni dónde está. Vamos a ayudarlo. Aquí está, aquí está enfrente. Ya lo vi, ya lo vi en los números. Ya vi en los números. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Por aquí los vi. Ah, caray. Yo no veo nada. Lo peor es que los dejaron en pasivo, ¿verdad? Aquí está el lobo. Ya lo vi. Vente, Wolf. Vente, sígueme. Sígueme. ¿Cómo dices? Creo que está en pasivo. No, yo le silbé... Yo le silbé violento cuando estábamos en una batalla. ¡Uf! Pues Omega. Omega. Se quedó bugueado. ¿Cómo te digo? Que tú mismo te condenaste por no seguirnos. ¿El Wolf? ¿Qué onda? Pues sí lo seguí. Ahí se quedó. Quedó bugueado. Está. Aquí que se quede. ¡Aaah! ¡No! ¿Dónde se quedó el morepaco? ¿Y quién se lo reventó? ¿Quién se lo reventó? Un puerco. ¡Ay, menio, puerco! Es que lo dejaste atorado en una... En una... ¿Yo te dejé? En una piedra. No, tú lo dejaste a él. Ah. O sea, corriste y lo dejaste atorado ahí. Sí, pues ni pepe. Por maje. También, ¿para qué no nos sigue, Chihuahua? Estoy perdido. Ya no encuentro. La villita. Ah, ya la encontré. Ya estoy igual. Ya la encontré. Aquí estamos, Omega. Nada más que te tengo una mala noticia. Estás desnudo. No, la mala noticia es que tu lobo lo trae de Bright. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que puede morir? Sí. Sí. Sí, Omega. Porque... Pues es de Bright, ¿qué te digo? Nada más por esa simple y sencilla razón. Tu lobo podría morir, así que... Pues mucho cuidado, Omega. Mucho cuidado. Rézale a los diositos de la desolación para que lo protejan. Digo, no a de Bright, porque a de Bright ya... Si se lo carga el payaso, pues una muerte más, una menos. ¿Qué más da? No me venga. ¿Pero? ¿Neta? ¡No! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Omega? Me acabo de agrandar a un desgraciado Micro Raptor, no manches. ¿Qué te digo, Omega? Pues es de Bright. O sea, ese men no sirve para jugar. A ver... Para... Pues qué. Iba a decir Ark, pero... Pero pues no. Creo que me quedo en jugar y ya. Mira, un Morelatops. Creo que los dioses de la desolación nos lo han enviado para que lo volvamos a tamear. Aunque creo que en vez de ayudarnos nos estorbó. Nah, ¿sabes qué triste, Morelatops? Ya quédate ahí. Yo quería recuperar hasta la silla de montar y todo, pero... Creo que lo único que hace es retrasarnos. Micro Raptor, tururuturu, lo tameo, tururuturu, va a ser mío, tururuturu, pobre Timmy. Me acordé, tururuturu, que lo mataron, tururuturu. Ya no tengo, tururuturu, mascotita. ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ah, caray! Se me trabó. Ah, pero sí se durmió. Qué bueno. Qué bueno. ¿Come carne normal este mono? Sí, ¿verdad? Tengo un Micro Raptor, tururuturu, si mato a Debra y turuturu, puede defender, turuturu, sí, sí, sí. ¿Listos para la aventura? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Vámonos derechito al oberisco, pero esta vez sin Morelatops, porque al parecer llevar el Morelatops no sirvió absolutamente... Bueno, sí sirve para el agua, pero... Pero... Híjole. Y ya se soltó el calor otra vez. A ver si quitándome la ropa, se soluciona esto. No, sigo teniendo muchísimo calor. Creo que ya valió cajeta. Ya valió tigre, señor barriga. ¡Ah, mis cosas! ¿Dónde están? ¿Ya las viste? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Un rayito. ¿Qué es eso? Pues yo veo muchos rayitos, pero creo que es la insolación. No sé por qué lo presiento. De hecho. Ah, sí, aquí están. ¿Dónde, dónde, dónde? Mientos, ya recuperamos unas cosas. Excelente. ¿Ya las agarraste? Estoy corriendo, pero se me había acabado la energía. Ah, sí, esa es la mochilita, ¿no? Miren, esta cosa tiene aceite. Vamos a quitársela porque... Pues tampoco sabemos qué tan complicado vaya a ser encontrar una fuente de aceite, una veta de aceite. Así que... Mejor agarrarle aceite de la colita a un bicho que andar batallando con esas cosas. Al cabo, este no se echa a perder ni nada. Oye, ¿y esa cacota? Esa cacota que soltaste. Es que traía presa en mi inventario por si las mochilas. Más de repente te salió una bolota así. Dije, no manches. Ya se está muriendo. ¡Omega! ¡Omega! Creo que ya se te curó el estreñimiento. Ya cajeteas como dinosaurio. La dieta a base de vallas no está funcionando, mega. Algo anda mal en tu sistema digestivo. Oigan, aguanten algo pesadito. Aguanten, aguanten. Oigan, por aquí es por donde estaba el Wyvern, ¿no? Es por donde nos lincharon. Esperen, esperen, esperen. Es que estoy pesadito. ¡Oye, un ave del terror azul! ¡No manches! ¡Qué loco! Ahí viene el ataque. Sí, ahí viene. Gentoque azul nunca le ha comido. Nunca me lo había... Oigan, ¿sí llegaron a ver que en alguna parte del mundo, no sé dónde carambas, vendían pollo frito bañado en oro? No. Yo leí una noticia, no me acuerdo si en Twitter o en dónde, pero había una noticia que decía eso, que no me acuerdo en qué parte. Había un restaurante que vendía pollo frito bañado en oro. Que estaba bañado en una salsa hecha con oro. Y valía un dineral, una triste pieza, una triste pieza de pollo. Pues no me acuerdo, la neta, cuál miró todos los regalitos que dejamos aquí. No se pasen de lanza. No contaminen, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde es donde estaba el Wyvern? Esperemos que ya no esté. Es que la neta no veo nada, ¿eh? La neta no veo nada con esta insolación. No veo absolutamente nada. No sé si fue porque estaba... Yo tengo insolación 7% nada más. Yo tengo insolación. Ay, ni veo con decirte que ni siquiera alcanzo a ver las letras porque son blancas. Pero como que sí me acuerdo que por aquí estaba el Wyvern, ¿eh? A ver. Estaba allá abajo. Habrá que bajar por aquí. Mira, una ave dorada. Bajémonos. Hablando de... Bajémonos por este lado. Oigan, ya ven el obelisco y yo ni siquiera lo veo. ¿Por dónde te bajaste? Por aquí. Por aquí. Ay, no, no, no. No, no, no. ¿Cómo se llaman esas cosas? Eh... No sé. Microraptor. Microraptor. Uf, ustedes están arriba. Yo estoy abajo. No hay quien lo salve. Microraptor. Toma. Ay, no lo alcancé, neta. Pero sí, claramente lo alcancé al Microraptor. ¿Sigue habiendo Microraptors? ¿No, verdad? No, ya lo... No, ya huyo. Aquí viene algo. Creo que es un pegomastax. Ah, mira. Velo. Eh, me robó mi arco. Ahí está. Ahí está en la mochilita. Ahí está en la mochilita. No manchen, ya me dio sed. Ahora sí necesito al Morelatus. Ahora sí necesito al Morelatus. Ya tengo sed. No manches, me tomé un ango. Aguánteme, me tomé un ango. Híjole. Híjole. Yo necesito moverme, Omega, lo siento. Necesito buscar agua urgentemente. Porque ya me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Vamos, vamos. Agua, agua, agua. Come vallitas. Agua, agua, agua. Las vallas no dan agua. Agua, agua. Sí. Necesito agua. O cactus. O cactus ya de perdida. Cactus, cactus. Por favor, dime que no hay un wyvern arriba de mí. Es que con la insolación no alcanzo a ver hacia arriba. En serio, no veo nada. Pero nada. Aquí hay agua. No te creas. No, aquí no hay agua. Oigan, estamos bien pobres de agua. Acá está. Aquí hay agua. Aquí está. Aquí está. Agua, agua. Agua. Válgame. Venenan. Ayuda. Uf. Ahí voy. Y hay que bañarnos un ratito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Omega? ¿Dónde están ustedes? En el agua. ¿En el agua? Seguimos caminando. No los veo. Yo también veo algo verde a lo lejos, pero no sé qué. Creo que es un lobo verde. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ahí está. Ah, mira. Y Omega sí venía de donde está el lobo verde. Vénganse. Aquí hay agua. ¿Dónde está el lobo? Aquí. Ah. Aquí hay un montón de animales. Qué rico. Qué frescura. Válgame. Se me quitó el calor. En un dos. En un dos. Aguas, 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 aguas. A ver si no hay otro dedo. ¿Por qué se anda linchando? Hasta te cajeteaste de la frescura. Sí, pues es que uno se tiene que climatizar, ¿no? Climatizarse. Y qué mejor forma de climatizarse que hacer del baño. ¿Sí sabían eso? Que cuando uno hace del baño es porque el cuerpo trata de climatizarse. Climatizarse. No, lo sabía. Digo, información educativa para que le digan a sus padres que también aprenden viendo el Cilongamex. Información que... Cuando hace frío, en tiempo de frío, orinamos más y eso es porque el cuerpo trata de estabilizar su temperatura, por eso en tiempo de frío, orinamos más. Andamos. Andamos de miones. Información que es pura. Información para salvar vuestras vidas. Este lugar del obelisco... ¡Ay! ¡No! Perdón, 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 perdón. La, la, la... El, el miedo, el terror me hizo matar a todos. El mellito. Oye, aquí se traba mucho, ¿no? Hay demasiados animales. Sí, aquí como que me bajaron los FPS como a 30. Más por el hecho de estar aquí. Pues yo, yo, yo quería mudar la, la... La villa para acá, pero no. ¿Para acá? La neta, no. Está muy bugueado, está muy lagueado este lugar. Bajan demasiado los FPS. No sé si es por la cantidad de dinosaurios, por el agua clara y cristalina, porque vean el agua. No me van a, no me van a negar que se ve muy bonita el agua aquí en este territorio. Cristalina y pura y bonita y cristalina. Y pura y bonita. Pura. Chep. Y hay palmas, mira, hay palmas. O sea, esto es un oasis. Básicamente, básicamente, este obelisco es un oasis. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Creo que no es el obelisco indicado. ¿Por qué? Porque vean en qué parte del map pack estamos. A ver. Ah, caray. Estamos en la zona fácil. Ah, sí. De hecho. Eso quiere decir que... El obelisco verde, el verde es el de la zona difícil, ¿no? Es posible, pero se me hace que va a ser el de la zona azul, ¿eh? No, 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 corre, corre, corre. Defiéndeme, perro. Defiéndeme. Changos, y ahora ya no veo... No, y ahora quién me está... Y ahora quién me está pe... Si me defiendes, si me defiendes, te lo agradecería muchísimo, ¿eh? No, ya me morí No, no es cierto Todavía vivo ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ovega, Debrai! ¡Llegaron! ¡Son mis héroes! ¡Ole! Espero, me sigo muriendo Espérame, déjenme tragar Déjenme tragar ¿Ves, Debrai? Te dije que aquí estaba el 2020 Es que Debrai no sabe seguir nada Por eso siempre se pierde Siempre regándola ¿Ves, Debrai? Las tareas más básicas de la vida ¡Sígueme! Estoy en tal lado Y nunca Yo sabía que Debrai no sabía seguir indicaciones Desde que siempre nos decía Oigan, pero ¿dónde estás? Estamos en tal, tal Y nunca nos encontraba ¡Jamás! O sea, ¿de qué sirve Que le des a tus coordenadas Y nunca te va a encontrar? Mira, yo veo unos monos ahí Subiditos, bien felices Si ellos pueden Yo por qué carambas, ¿no? Por aquí hay un yutis, ¿eh? Aguas ¿Un yutis? Sí ¡Sí! ¡Oh! Y sí es cierto Y es verde No manches Vámonos No manchen Bájense Bajémonos 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 Me vienen persiguiendo Ay, creo que me bajé demasiado acá ¡Ay! Bájate, 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 bájate ¡Ay! Aplícala de bájate y súbete, Omega Aplícala de bájate y súbete No, olvídalo Me aventaron los yutiranos ¡Adiós, mundo cruel! Pero, Omega ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Omega! ¡Omega! ¡Dime que todavía respiras, Omega! No, y esos méndigos yutiranos Ni cómo arrimarnos Porque sí nos asustan Sí nos andan sacando un purrún ¡Changos! Mi lobo no se quedó arriba Eh, ¿arriba de qué lado? No, aquí estaba abajo Ahí es donde estaba Debray Ya lo vi, ya lo vi Ya vi tu lobo Ya le dije que me siga Sígueme, Wolf Ya te vi, ya te vi Sígueme de este lado, Wolf ¡Córrele! ¡Córrele, que no tengo tu tiempo! Ok ¡Plan B! Omega fue asesinado Creo que tendremos que... Retirarnos por hoy De este lugar Fue suicidado ¿Puedo agarrar mis cosas? Ay, sí es cierto Sus cosas Changos, pero para saber Dónde están tus cosas, Omega No tenemos nosotros manera De ahí donde... De ahí de donde estaba Mira, podemos hacer lo siguiente Podemos hacer lo siguiente, Omega Ponemos una camita Y apareces acá Y ya tú ves tus cosas Bueno ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi grandísimo plan? Voy a ponerlo aquí Que es donde está más segura la situación Voy a construir un cimiento Eh... Pero no traigo los materiales Chin A ver Aguántame Aguántame, Omega Ahí va la... Ahí va la camita, eh Ahí va la camita ¿Dónde está el gol de la Omega? ¿Dónde está el gol de la Omega? No lo veo Ah, ya lo vi Se quedó aquí buggeado Como siempre Ahí va Cama Cimiento Listo Es todo lo que necesitamos Una cama Y un cimiento Va la cama Lástima que no se pueden poner en el suelo Por eso necesitan un cimiento Pero mira Ya tenemos un punto de control aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué huyan? Va a atacar la cita Ahí está Ya está la cama, Omega Ah, ya la vi Ya está la cama ¿Ya habías aparecido? ¿O te teletransportaste? No Me teletransporté con la cama ¡Mientos! Ah, ok Eso es todo, Omega Eso es todo, Omega Estoy orgulloso de ti Ahora deja de atravesar la cama con tus patas Y súbete a Wolf ¿Vieron dónde me morí? Eh, sí, más o menos Sígueme Nada más que tenemos que volver a subir Por donde habíamos subido Pero no Yo me morí en el piso ¿Vos de cuenta que me aventaron de la montaña? Sí, pero es que nos bajamos más Es que nos bajamos todavía más Tú te moriste de este lado Donde están los yutiranos Nada más que nos pasamos por acá Por los yutiranos Practic ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es una cola Sí, pero ¿de qué? Ah, es un morelato Es un morelato Es un morelato Al tiro, eh Al tiro Miren, miren Mientras no nos salga un Giganotosaurus Creo que estamos a salvo De todo De todo nos podemos escapar Menos del Giga Espérate Fue de este lado Espérame ¿Va por acá? Para atrás Ya lo vi Vientos Vientos Mira un tape Ay, sí Pero se está en el aire Así como Así como, tape Una pedra de metal Oh Pero yo ya vengo lleno de metal Ya no aguanto más Ay, creo que veo a tu Timmy No, no es cierto ¿No traías un Timmy? Ah, no Ya te lo habían matado, ¿verdad? Desde la última vez Era muerto Sí, cierto ¿Ya las agarraste? Sí, puede agarrar metal si quieren Pues a los que le quepa metal Pues agárrenlo De una vez No, no me cabe Ya de paso No, pues ni Pepe De todos modos yo llevo como 100 Si lo agarro Yo llevo como 100 de metal Creo que esto fue misión cumplida La intención era venir a este territorio Para saber dónde estaba Dónde encontrábamos el metal y todo Supongo que debe haber un lugar En donde hay más metal Posiblemente la cima de la montaña Digo, las cimas de las montañas Son famosas por eso, ¿no? Por tener metal Y por tener cristal Así que La próxima vez que necesitemos metal Vendremos aquí Y al mismo tiempo Seguiremos explorando A ver si encontramos algún otro territorio En donde podamos conseguir Todavía más metalos Oye, ya vi lo que dices Que es un buitre Ya lo encontré Oye, sí es cierto Ayuda, un lobo Pues pégale Mira, aquí está el buitre Monta Oye, es cierto Ahí está, míralo Está muy chiquito No creo que se pueda montar, ¿verdad? Está bulleando en la piedra Ya lo dormí Ay No lo mataron, ¿verdad? Taméllenlo, taméllenlo Taméllenlo Ay, bol Lo mato Es que estaba peleando Con no sé qué cosa Sí, guaguas Ahora sí ya valió Y esta vez fue culpa de Omega Sí Pero es que se estaba peleando Con todo, mira Con todo Sí, de hecho Andaba Andaba de agresivo Estuviera subido de volada Él cuando viste que venía Bueno, vámonos ya a la casa Ya tenemos metal Creo que es misión cumplida Llegamos a este territorio Aguantame Yo tenía la esperanza Como que de encontrarme No sé Giganotosaurus Algo así La neta yo quería ver Si por este territorio había Y casi estoy seguro Que tiene que haber Digo Aquí en En Scorcher Es Es Menos común Encontrarse Gigas Que lo que lo era En la isla Así que ¿Qué onda? Fuerco Me enganché Me enganché Y aquí hay agua Aguanta Agua Listo A ver Espérame Que déjame Pongo la armadura de piel Que ya tengo Fuerito Sí Ya llegó el frío Ah, yo también Ya llegó el frío Vámonos Directo a la casa Directo a la casa Ya no tenemos Absolutamente Nada que hacer Por este lado ¿Sí vamos bien por la casa? De hecho no Sí Ah, no, sí Es por acá Sí, sí Vamos bien Vamos un poquito Desgadito a la izquierda Antes de que tumbes A alguien Entonces Ahí les va un poquito De metal Para que se hagan Sus herrerías Y todo Ah, caray No, esperense Está en el wolf Está en el wolf Vamos a repartir El botín, tribu Vénganse Ay, caray Ya no me puedo mover Hola Yo me quedé Sin moverme Ahí les va el botín Digo, como yo fui El que El que Hizo la gran hazaña De De irse por el metal Me tocan 65 Ya a los demás Les tocan 55 Ahí está su mochada Tribu Bien trabajado Señor ¿Por qué está en calzones Usted, señor? ¿Me puede explicar? ¿Me puede explicar? Tengo calor No, no Ese no es justificación Para andar en calzones Esta es una villa decente, señor ¡Decente la villa! No tiene por qué Es una Puerco Violador Exhibicionista Ahí con el pobrecito De Omega Nada más porque lo ve chiquito Quiere abusar de él No, señor No No, este tipo de porquerías No se hacen en nuestra aldea ¿Qué necesitamos para hacer la La forja? Para hacer la forja Ocupamos piedra y piel Piel Hay en los dinosaurios Esa Esa traemos de sobra Pero Lo demás Lo demás Híjole Tengo que guardar un poquito más De este lado Oigan, por cierto Ya me acordé que tengo Que tengo más metal Ya me acordé que tengo Ah, caray, ¿este quién es? Ese no es Buddy, ¿no? Ah, sí, sí es Buddy ¿Qué haces aquí, Buddy? Chihuahuas contigo ¿Dónde poner la herrería? La herrería yo creo que la voy a poner aquí arriba Vamos a poner por acá Esto Es más, por aquí en el rinconcito Ponemos Así Acá Así Bien construido, Epsilon Gracias, Epsilon ¿Qué es eso? Gracias, Epsilon Eres tan amable, Epsilon Ya lo sé, Epsilon No te preocupes Herrería ¿Qué? Ya vamos a poder reparar las hachas Sí, ya vamos a poder repararlas Pero ¿sabes qué es la triste historia? Que mi pico de metal Lo tiré y no me acuerdo dónde Pero pues de todos modos Aunque me acordara ya desapareció Desde hace mucho Desde el segundo episodio Imagínate Es que se me rompió Y vacié la bolsa en algún punto Y tiré todo lo que no me servía Y entre ello estaba el pico Y la lanza de metal Y pues valió gorro Bueno señores Por aquí vamos a dejar el episodio De el día de hoy Esperamos que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Dejando su like Dejando su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganos a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y no se olviden que su like Es muy importante Para que los paquitos Sobrevivan Un episodio más Hoy no murió nadie Más que Debrai Murió el Mora El 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 Omega Ah sí Omega también se nos peló Murió el ¿Cómo? Bueno Morepaco El El Morepaco se murió Se murió ¿Quién más? Mi Timmy Bueno se murió antes del episodio Y el Timmy de Omega también Y creo que ya no Creo que sí Ya fue todo lo que se nos peló Pero gracias a sus likes Cada vez son menos paquitos Los que mueren Por aquí lo dejamos Nosotros nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Quién aúlla? ¿Quién aúlla? ¿Quién aúlla? Vámonos Vámonos ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le qué? Epsilon Narnia Mira los dos Los dos tienen ese El color de Sí Pues no es que el de El de Debrai es alfa ¿Por qué crees que cuando yo no puedo aullar Le digo que aúlle él? ¿Pero por qué es alfa Si es de menor nivel que tú? Pues porque Que es de nivel alto también Creo que tiene que ver Con que el mío es macho Y el de él es hembra A lo mejor Si es Si No De hecho el mío es hembra Y el de él es ¿Hembra? Bueno Son lesbianas Así que Algo así Yo qué sé Oye Oye ¿Qué no el mío era hembra? Pues de hecho el tuyo también Ya es líder de la manada Omega De hecho dice ahí líder de la manada No sé si lo ves Ya dale aullido Pero lo chistoso es que era hembra ¿A qué le pasó? Porque ahora es macho ¿De dónde le salió? Los cambios ¿Quién sabe? Los cambios de la vida Pero el tuyo también es alfa Los tres estos como son de nivel alto Los tres son alfa Qué buena onda Así que cualquiera de los tres Se puede aventar el aullido Y si nos lo aventamos los tres Pues mejor aún Porque Nos hacemos extremadamente Extremadamente poderosos Tribu Poderosos No, no manches Poderosos Me ¡Gracias!